Dieron gracias por la vida y por las bondades de la Madre Naturaleza. Estos rituales se realizaron en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebración que se llevó a cabo en la Plaza Salvador del Mundo. Somos indígenas de sacerdotes mayas, indígenas, nahuatlipí de la ciudad de Ixalco. Para nosotros es un orgullo estar aquí representando nuestra cultura, nuestras tradiciones, este juego sagrado a través del mundo, a través de la tierra. Para que los cuatro puntos cardinales, corazón del cielo, corazón de la tierra, hagan mucha fuerza y mucha especialidad. Soy Rosario Amparo Majano. En traición de mis antepasados me pusieron, Nana Kukaquina, mujer indígena, mujer que soy grande. No porque soy pequeñita, pero mi mente siento que es grande para mí, que Él me lo da con toda esa gran energía. En este año, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas está dedicado al derecho de la educación. En el caso del derecho a la educación, es el derecho a su lengua, el derecho a cómo se educa a las generaciones indígenas, a los niños indígenas. No solamente la lengua, sino que conservar sus costumbres, conservar el cuido que se le da a los niños. El plan nacional contempla la recuperación de nuestra lengua náhuatl. El náhuatl sea difundida, que todas las nanas, los tatas náhuatl blanques puedan ya hacerlo libremente. Gracias por la existencia y por la vida, por este cambio. Te pido por esta señorita, Claudia Campos, que la bendiga, la guardia, la cuida y la proteja. Que siempre tenga salud, dinero y amor. Según datos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en El Salvador, aún no hay un censo que contabilice de cuánto es la población indígena que existe en el país. Con imágenes de Juana Reaga, Claudia Campos, Noticias, Cuatro Avisión.